Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El famoso actor Can Yaman, que continúa su carrera en Italia, sorprendió a sus fans y a los medios al eliminar repentinamente su cuenta de Instagram con 11 millones de seguidores. Los motivos de esta inesperada decisión finalmente fueron explicados por su círculo más cercano. Can Yaman decidió cerrar su cuenta de Instagram, afirmando que las redes sociales le hacían más daño que bien y lo distraían. El actor, que se encuentra especialmente en el intenso proceso de rodaje de la serie de televisión Sandokan, decidió cerrar sus cuentas en las redes sociales para poder concentrarse más. Según información recibida de su círculo cercano, se afirmó que Yaman quería concentrarse en su trabajo y proyectos en lugar de ocuparse de las redes sociales. Después de su exitosa actuación en popular series de televisión en Turquía, Can Yaman continúa su carrera participando en importantes proyectos en Italia. Llamando la atención especialmente por su papel en la serie de televisión Sandokan, Yaman trabaja con celebridades internacionales como Ed Westwick. Otro motivo detrás de esta decisión es el intenso interés y presión que recibió en las redes sociales. El actor dio este paso para deshacerse de los efectos negativos de las redes sociales tanto en su vida personal como en su trabajo profesional. Se espera que los fanáticos y los medios respeten la decisión de Yaman y lo apoyen para que trabaje de manera más eficiente. El famoso actor Can Yaman, que continúa su carrera en Italia, sorprendió a sus fans y a los medios al eliminar repentinamente su cuenta de Instagram con 11 millones de seguidores. Las razones detrás de esta inesperada decisión finalmente se han revelado, dejando a los fanáticos molestos. Can Yaman decidió cerrar su cuenta de Instagram, afirmando que las redes sociales le hacían más daño que bien y lo distraían. Yaman afirmó que la atención de las redes sociales, especialmente con el intenso proceso de rodaje, tuvo un impacto negativo en él y pretende trabajar de manera más eficiente con esta decisión. Yaman, que quiere centrarse en el rodaje de la serie de televisión Sandokan, planea alejarse de las plataformas de redes sociales y concentrarse más en sus proyectos. Otra razón importante por la que Can Yaman cerró sus cuentas en las redes sociales es su malestar con su relación anterior, Demet Ostemir. Al parecer, Yaman todavía estaba etiquetado con su exnovia Demet Ostemir en muchas páginas de fans y sus fans lo criticaban. Se afirma que esta situación perturbó mucho a Yaman. El hecho de que sus fans mantuvieran constantemente en la agenda su relación anterior en la agenda, el actor percibió como una intervención en su vida privada, por lo que decidió cortar sus vínculos con las redes sociales. Siguiendo su carrera en Italia, Can Yaman participa allí en muchos proyectos nuevos, y llama la atención sobre todo por su actuación en la serie de televisión Sandokan. Ante el intenso interés de los fans italianos, el actor prefiere centrarse en su trabajo y proyectos en lugar de en las redes sociales. Yaman, que pretende centrarse más alejándose de las redes sociales, planea contribuir más a su vida profesional de esta manera. La decisión de Can Yaman de cerrar su cuenta de Instagram fue recibida con gran interés por sus fans y los medios. Se espera que sus fanáticos respeten esta decisión, y lo apoyen para trabajar de manera más eficiente. Esta decisión radical tomada por Yaman reveló una vez más el efecto de las redes sociales en las celebridades. Se espera que al alejarse de las redes sociales, Yaman se centre más en su carrera y su vida personal. El famoso actor Can Yaman, que continúa su carrera en Italia, sorprendió a sus fans al eliminar repentinamente su cuenta de Instagram con 11 millones de seguidores. Las razones detrás de esta repentina decisión finalmente fueron reveladas y entristecieron mucho a los fans. Can Yaman decidió cerrar su cuenta de Instagram, afirmando que empezó a ver los daños de las redes sociales en lugar de sus beneficios. Al afirmar que las redes sociales lo distraían debido a su apretada agenda de rodaje y sus obligaciones profesionales, Yaman quería mantenerse alejado de estas plataformas, y concentrarse más en su trabajo y proyectos. Se afirma que detrás de esta decisión también jugó un papel importante la excesiva atención y presión a la que estuvo expuesto el actor en las redes sociales. Yaman afirmó que estar constantemente en el centro de atención en las redes sociales lo cansa e incomoda con esta situación. Otra razón importante por la que Can Yaman cerró sus cuentas de redes sociales fue que constantemente recordaba su relación anterior, Demet Ostemir. Al parecer, Yaman todavía estaba etiquetado con su exnovia Demet Ostemir en muchas páginas de fans y sus fans lo criticaban. Se afirma que esta situación molestó mucho al actor, y fue percibida como una intervención en su vida privada. Yaman decidió romper su conexión con las redes sociales porque le molestaban que sus fans hicieran tales acusaciones y mencionaran constantemente su relación anterior. Según información recibida de su círculo cercano, Can Yaman planea pasar unas vacaciones aisladas una vez finalizado el rodaje de la serie. El hecho de que el actor lleve mucho tiempo solo en su vida privada, y que esta situación le haya llevado a la depresión se considera uno de los mayores factores detrás de su decisión de alejarse de las redes sociales. Durante este periodo, Yaman pretende renovarse tanto mental como físicamente tomándose un tiempo para sí mismo. La decisión de Can Yaman de cerrar su cuenta de Instagram fue recibida con gran interés por sus fans y los medios. Se espera a que sus fanáticos respeten esta decisión, y lo apoyen para trabajar de manera más eficiente. Esta decisión radical tomada por Yaman reveló una vez más el efecto de las redes sociales en las celebridades. Se espera que al alejarse de las redes sociales, Yaman se centre más en su carrera y su vida personal. Los fanáticos creen que el actor se recuperará en este proceso y volverá más fuerte. Can Yaman decidió cerrar su cuenta de Instagram debido a la distracción y los efectos negativos que le trajeron las redes sociales. Especialmente la constante mención de su antigua relación con Demet Özdemir, y las acusaciones de sus fans sobre este tema preocuparon mucho al actor. Yaman, que quiere centrarse más en su trabajo y continuar su vida profesional alejándose de las redes sociales, afirmó que el deseo de deshacerse de los efectos negativos de las redes sociales está detrás de esta decisión. Según información recibida de su círculo cercano, Can Yaman estuvo solo durante mucho tiempo, y el hecho de que esta situación lo llevó a la depresión también influyó en su decisión de alejarse de las redes sociales. El actor afirmó que sentía la falta de amor verdadero en su vida, y que no importaba si la mujer que amaba era una celebridad o una modelo. Se supo que dijo, soy un hombre que abraza a quien amo. No tengo criterios como que la mujer que amo sea famosa o modelo. Basta que ella pelea a mi corazón, a mi alma, a mis ojos. Esta declaración muestra que Yaman busca una relación más profunda y significativa en su vida privada. Después de sus exitosos proyectos en Turquía, Can Yaman decidió continuar su carrera en Italia, y comenzó a participar en muchos proyectos nuevos allí. El actor, que llamó la atención sobre todo por su papel en la serie de televisión Sandokan, consiguió muchos seguidores en Italia. Yaman, que planea alejarse de las redes sociales y concentrarse más en sus proyectos, pretende contribuir más a su vida profesional de esta manera. El actor, que ha encontrado un gran interés por parte de los fans italianos, prefiere centrarse en su trabajo y proyectos en lugar de en las redes sociales. Según información recibida de su círculo cercano, Can Yaman planea pasar unas vacaciones aisladas una vez finalizado el rodaje de la serie. El actor, que pretende renovarse tanto mental como físicamente con estas vacaciones, pretende salir del proceso de depresión haciéndose tiempo para sí mismo en su vida privada. Se espera que sus fanáticos respeten esta decisión, y lo apoyen para trabajar de manera más eficiente. La decisión de Can Yaman de cerrar su cuenta de Instagram fue recibida con gran interés por sus fans y los medios. Se espera que sus fanáticos respeten esta decisión, y lo apoyen para trabajar de manera más eficiente. Esta decisión radical tomada por Yaman reveló una vez más el efecto de las redes sociales en las celebridades. Se espera que al alejarse de las redes sociales, Yaman se centre más en su carrera y su vida personal. Los fanáticos creen que el actor se recuperará durante este periodo y volverá más fuerte. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.